en mexicanas al grito de guerra, pues bueno, nos quedó pendiente la opinión de Kat. Kat, ¿qué opinas sobre estas acusaciones que le hacen a Rosa? Espérame un momento, ¿sí? Gracias. Permíteme. Sí, no te preocupes. Y bueno, pues siguiendo yo creo que con la historia de lo que es Rosa, pues bueno, ya viendo que ya estas personas declararon en su contra y pues bueno, que aparte se le dicta ya lo que es la sentencia, ¿no? Con nada más ponerse en la opinión de este señor y pues bueno, ahora vamos yo creo que con la parte más triste de esta historia, ¿no? Lo que es el nacimiento del bebé que llevaba este Rosa en el vientre y pues bueno, este pequeñito pues también muere. Este no sé Kat si ya estás por aquí. Ok, parece que Kat todavía no regresa. Y bueno, a los cinco meses de que Rosa es tira en prisión, ¿no? Nace su sexto hijo y este pequeñito pues lleva el nombre de Natanuel, ¿no? Y es producto pues de la relación que lleva a Rosa con Alfredo y pues bueno, debido a la tremenda golpiza que antes mencionamos, este pues el pequeñito nace con un grave problema, un parálisis cerebral. En un principio pues el personal médico, digo raro de aquí en México, ¿verdad? No se da cuenta de esta situación y pues bueno, estos señores se dan cuenta hasta los cuatro meses, ¿no? Cuando pues Natanuel es nuevamente revisado por el personal médico y pues se percatan de que pues tiene una bolita en la columna y esta bolita en la columna de este pequeño pues es debido a que su columna se fracturó, ¿no? Y pues esta fractura viene cuando a Rosa, pues Rosa es golpeada brutalmente por estas otras personas. Este pequeñito pues le fractura en la columna y se le hace una bolita, ¿no? Y pues bueno, este pequeño después de que nace en la cárcel, desgraciadamente por mentiras de otras personas, pues es criado por la madre de Rosa, ¿no? Sin embargo, pues debido a este problema, pues este pequeñito se le complica la situación, ¿no? Y pues bueno, lo llevan de hospital en hospital, pues con el afán de que se recupere y pues de que esté sanito, ¿no? Como toda madre, pues quiere ver a su hijo bien, ¿no? Y desgraciadamente el 26 de octubre del 2011, pues este pequeñito fallece, ¿no? A la edad de cuatro añitos, quince días de nacido. Y digo, es una tristeza, ¿no? Y yo creo que debería ser un asesinato. Yo creo que deberían de pagar estas personas que querieron la golpiza, ¿no? Y pues bueno, Rosa pues entristece mucho al saber que su pequeñito ha fallecido. Y pues digo, ella tenía la esperanza de que pues se le concediera la libertad y poder criar ella misma a su pequeño, ¿no? Pero pues finalmente esta oportunidad le es negada, ¿no? Uno por estas personas que la golpearon y otra pues la vida misma. Yo creo que al ver que este pequeñito, pues digo, se imaginan una bolita en una columna. Yo creo que, digo, si un dolor de columna es inaguantable. Yo creo que este pequeño estaba sufriendo mucho y pues la vida misma sabia se lo lleva, ¿no? Y ya deja que ya no sufra más. Y pues bueno, después de este amargo trago, pues Rosa es operada de una hernia inguinal. Y después de varias denuncias, ¿no? De que pues le falta la atención médica dentro del penal después de todo este tiempo. Pues ella es operada y pues bueno, esta historia es publicada por Patricia Chantomi. Y pues bueno, este caso es de Chiapas. Desafortunadamente siempre son nuestros hermanos del sur de México, ¿no? Los que son más agredidos por nuestras autoridades, los más dejados, ¿no? Y pues bueno, esto sucede en Chiapas, como lo había mencionado en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y yo creo que se le haría un atento llamado al gobernador de este estado. Donde pueda revisar este caso y donde realmente, digo, porque las pruebas que se aportaron para darle el auto deforme, yo creo que no son suficientes, ¿no? Y yo creo que esta persona es inocente, ¿no? Y finalmente, pues digo, se ve el desconocimiento cuando le preguntan dónde está. O sea, ella contesta muy sinceramente, ¿no? Y muy inocentemente, pues ha estado en su casa, finalmente ella contesta esto porque, pues no tiene idea de que esta mujer, pues ya se fue, ¿no? Se fue con el novio, se fugó y digo ella inocentemente, no sé tú qué piensas, monena, de esta historia tan lamentable. Sí, la verdad es muy triste ver el dolor de Rosa. Lo difícil que fue perder a su bebé, lo difícil al principio el saber que había nacido mal a causa de la golpiza que le dieron. Y el dolor, bueno, que estaba pasando a este pequeñito. Qué horrible, después de toda la tortura, perder a su hijo sin poderse haber despedido de él. Y es ahora donde digo, ¿cuándo recibirán castigo a estas personas? Vivirán con su conciencia tranquila, sabiendo que cometieron una injusticia, culpando a quien no era culpable de nada y que le provocaron tanto daño físico y psicológico. Y bueno, también nos damos cuenta que es evidente que dentro de los penales no hay la suficiente atención ni médica ni psicológica. Y es por eso que los verdaderos criminales delincuentes, cuando salen de estos penales, siguen cometiendo actos delictivos. Finalmente nunca se regeneran, al contrario, salen más, ¿cómo se podría decir? Pues con más mañas. Son en peor, de hecho, perdón que te interrumpa, pero son las escuelas o universidades de esos criminales, cualquier cárceles, la escuela para cualquier secuestrador criminal, ya que no, como dices, no hay la suficiente atención médica ni psicológica para nada, de ningún tipo. Y hay mucha arbitrariedad, por ejemplo, pagan justos por, como me parece, les he dicho, pagan justos por delincuentes. Bueno, la idea es eso. Hay más, este, inocentes en las casas que personas que deben estar, que culpables. Siempre hay el clásico, el clásico, el clásico, persona que no sabe, que no puede hablar, que no tiene que educar o lo que sea. Y a las autoridades les dan un sorbete, no tienen conciencia, no, ya son, como se, ya no tienen, ya no sienten nada, por nadie. Sí, claro, Cat, como dices, pues, sí, lamentable este caso, ¿no?, y muy triste, yo creo. Bueno, pues, siguiendo con otro caso, ¿no?, no dejándolo de lado, porque finalmente yo creo que esta mujer merece que se le haga justicia, ¿no? Bueno, y pues, bueno, tenemos el caso de otra mujer, ella se llama Cintia Cantú, y bueno, ella es una mujer de 30 años, la cual, pues, es madre de dos hijos, y, pues, hasta algunos meses todavía era empleada y ama de casa, ¿no?, digo, era porque, pues, estos señores, pues, también le arrebatan todo esto. Y, bueno, pues, esto inicia un 8 de noviembre del año pasado, es decir, del 2012, en donde entran a su casa entre 15 y 20 hombres encapuchados y detienen, pues, arbitrariamente a ella junto a su hijo de 13 añitos, ¿no?, y otros jóvenes amigos, pues, que también estaban con este niño, ¿no?, finalmente conviviendo en su casa, obviamente la torturan, ya como es el arma de estos señores, y la amenazan, ¿no?, para que, pues, ella confiese un secuestro que no comentó, digo, que no cometió, perdón, pues, al pedir que soltaran a su hijo, pues, estos señores le ofrecen un trato, ¿no?, pues, que si ella, clásico de ellos, que se acepta hacer partícipe también de un secuestro, pues, dejan a su hijo y a su amigo fuera, fuera de todo esto, ¿no?, y, pues, bueno, así inicia, bueno, este pequeño resumen de lo que es, este, el caso de Cintia, y, pues, bueno, a ellos los acusan de que son parte de los caballeros templarios, cuando yo creo que ni siquiera han agarrado a ningún integrante de la familia de un caballero templario, pues, porque estos señores se mueven tan rápido, ¿no?, y, digo, no es tan fácil agarrarlos, agarrarlos, tiene una muy buena organización, ¿no?, y lo han demostrado, y, bueno, pues, para estos señores es más fácil agarrar a un inocente como siempre lo han hecho, y, pues, bueno, Cintia nos empieza a redactar su historia, ¿no?, donde ella llama que, pues, son los peores días de su vida, y, pues, bueno, empezamos con su detención y la tortura, y, como les mencionaba, esto comienza un 8 de noviembre del año pasado, hace algunos meses, ¿no?, ni siquiera años, unos meses, y, pues, bueno, ella nos redacta que su hijo se llama Óscar Uriel, que se encontraba de visita en su casa, ¿no?, la cual está ubicada, pues, en Iztapaluca, y, digo, este niño y su madre se encontraban eso de las 10 de la mañana conviviendo, ¿no?, sanamente como hace una familia, y, pues, llegan a buscar a su hijo Óscar, dos amigos, los cuales llevan por nombre, pues, Alfredo y Ricardo, y, bueno, pues, quedan en desayunar, ¿no?, como toda familia cuando llega algún invitado y te encuentra que está desayunando, bueno, pues, le invitas a desayunar contigo, ¿no?, aparte es muy rico compartir el desayuno, ¿no?, con personas que, pues, tú estimas, y, pues, bueno, nos habla también que aproximadamente a las 11 y cuarto, pues, ella se mete a bañar y enseguida de ella, pues, se mete su hijo, y, pues, bueno, ya arreglados, ambos, pues, salen al mandado, ¿no?, como toda familia lo hace, yo creo que en algún día de descanso, y, bueno, pues, van por la comida de ese día, y, pues, bueno, entonces van Alfredo, Uriel, que es su hijo, y ella, ¿no?, pues, porque el otro amiguito, Ricardo, pues, él decide irse a su casa, y, pues, bueno, entonces, pues, ellos van de compras y, pues, regresan a su casa su hijo y, pues, Alfredo, estos muchachitos, como todo buen joven, ¿no?, se mete a ver la televisión, mientras, pues, la madre, la madre empieza a preparar la comida, y, bueno, pues, también nos habla que aproximadamente como aquello de la 1 a 30 de la tarde, pues, pasan otros amigos de su hijo por él y, pues, por su compañerito, ¿no?, para que vayan al parque, y, obviamente, estos niños, más o menos en un promedio de edad de 13 años, pues, digo, todavía necesitan un poco de supervisión, ¿no?, adulta, y, pues, bueno, los acompaña su madre, se divierten un rato en el parque, y, pues, bueno, regresan aproximadamente a las 6.30 de la tarde. Cuando ellos regresan, pues, llega la amiga de la mamá de Oscar, o, bueno, de Cintia, y, pues, esta mujer se llama Rubí Martínez, y, bueno, pues, esta señora jovencita, amiga de Cintia, pues, lleva con ella viviendo aproximadamente un mes, ¿no?, y, bueno, se meten a ver al cuarto, la televisión, y, pues, les empieza a dar hambrita como a todos, y, pues, deciden ir a cenar aproximadamente sobre las 8 de la tarde, y, bueno, Cintia le habla a Dormario, Dormario, que es el taxista de confianza, ¿no?, yo creo que algunos de nosotros tenemos algún taxista, ya con estos tiempos, ¿no?, que lo conoces, y, bueno, que le llama, ¿no?, sobre todo en las noches, y, bueno, pues, Cintia es lo que hace, le llama para que las lleve a Boulevard de San Buenaventura, y, bueno, vayan a cenar unos riquísimos tacos, ¿no?, que es algo muy típico de nuestro México, y, bueno, pues, este señor llega aproximadamente entre 8.30 y 4.45, le silba, Cintia se asoma a la ventana, y, pues, ve que es el señor Mario, pues, ya está ahí, ¿no?, listo para llevárselos a comer unos tacos, y, bueno, cuando ellos se disponen a salir, pues, oyen un sonido muy fuerte, ¿no?, al salir de su cuarto, pues, ellos van por chamadas y todos salen, pues, ya para decir a los tacos, pues, sorpresa, ven a hombres armados que entran en su casa encapuchados, y digo, no ven dos, tres, y no son 15 o 20 hombres, ¿no?, los que entran a su casa como si en verdad puedan detener un delincuente cuando realmente es un delincuente, yo creo que no se aparece en ninguno de estos dos señores, pero bueno, en su hijo Oscar y Alfredo, su amigo, y Ricardo, pues, al ver que están entrando estos encapuchados, obviamente entran en pánico, se saltan por la azotea, y, pues, a Cintia y a su amiga Rubí, las jalan del cabello, y, pues, les dicen que ya valió madres, y, pues, bueno, Cintia les pregunta qué era lo que estaba pasando, ¿no?, que por favor no le hicieran dar a su niño, ella se preocupa como toda buena madre por su niño, por ese pequeño de 13 años, ¿no?, pero, pues, a ella solo le callan y, pues, le vuelven a repetir que ya valió madres, que al ver que empiezan a subirse en la azotea detrás de su hijo, ¿no?, pues, ella les grita que dejen a su pequeño, que se identificaran, que le dían el motivo por el cual estaba pasando todo esto, ¿no?, el motivo por el cual estaban entrando en su casa, y, bueno, pues, estos señores no les contestan, solamente les dicen que ya valió madres, y, bueno, y las bajan del departamento, y hasta donde entran estos señores, es el tercer piso donde vivía Cintia, y los suben al carro a su amiga Rubí y a ella en otro, y a su pequeño y a sus amiguitos, pues, los suben en otro carro, ¿no?, sin darles explicación, nada más que ya valió madres, y les vuelvo a decir, 15, 20 personas, como si realmente fueran a detener un delincuente, y, bueno, así comienza la historia de Cintia, no sé qué tengas que opinar, Kat, sobre esta pequeña parte que llevamos de la historia de Cintia. Es un acto cobarde, la verdad, no sé, este, 15, 20 personas para una pobre familia, ni siquiera utilizan ese tipo de, esa cantidad de personas, de policías, militares, fuerzas armadas, lo que sea, para detener un criminal. Si acaso usan, este, uno o dos, que para dar los refuerzos, y van primero uno o dos, y luego llegan uno de los refuerzos, pero simple, sencillamente, para entrar así, este, y amenazar con tanta violencia, con tanta, como se puede decir, egocentrismo, procedería a una madre de familia y a una chava, y perseguir a chavitos, o sea, a niños, es un, para mí es un acto de cobarde, es algo tonto, es, no, no tiene un individuo, pero la verdad, es coraje, y, no sé, bueno, no sé qué piensas. Claro, sin duda alguna, pues, es otro caso de detención arbitraria, donde no existe igual una orden de aprehensión, y como siempre, los elementos de seguridad abusan, igual, violando, pues, el, el artículo 16 de nuestra constitución, bueno, voy a mencionar un poquito que, que nos dice, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de, de la autoridad competente, es decir, bueno, bueno, en este, en este caso no hay una orden de aprehensión, además, este, digo, el miedo que, que generan en, en, en esta mujer, en su familia, y yo creo que cualquiera puede pasar por un caso de este tipo, sin deberla y sin temerla, y digo, con qué derecho interrumpen en la tranquilidad de esta familia. Es un, es un caso igual, que, que, que genera impotencia, que genera mucho coraje. Eh, saber que, que estas personas no realizan bien su trabajo y que, a quienes deberían de detener, no lo hacen. Siento que, que estas organizaciones eh, están coludidas, pues, con, con, con la misma policía, porque por eso actúan de, de esa forma, y por eso siguen, eh, cometiendo estos, eh, actos, eh, delictivos. Entonces... Para mí son atrocidades, monedas, para mí, son, no, se no tiene perdón. Obviamente, como dices, están coludidos, como no lo dice nuestra carta magna, nuestra sagrada constitución, este, si no tiene una orden de aprehensión, no puede ser molestado ninguna persona en su casa, este, de, de ninguna índole. Y como dices, dices bien, para mí que estos cuates, este, alguna, algún delictivo, alguna de estas, que se dedican a este tipo de crímenes, dan una muy buena atajada a los policías. Hay policías que sí la aceptan, hay policías que no. Cabe mencionar también que no todos son malos, ni tampoco son, todos son buenos. Este, pero siempre hay el cobarde o la persona por interés, que le vale sorrerte si es inocente o no, que le interese más su propio, valga una redundancia, su interés, y no más de por él. Y lo acepta y le doy, este, que a cierre del mundo caiga quien caiga mientras él no sea el culpable. Perfecto. Claro, o sea, finalmente, este, cuando uno resulta ser el culpable, todos los elementos o todos los artículos que pueda haber en el código están en contra de nosotros, ¿no? Y para ellos es un beneficio. Sin embargo, pues ellos son los que realmente están, más bien, son ellos los que no respetan nuestras leyes, las manejan a su antojo. Entonces, ya es una corrupción enorme el que existe en nuestro sistema, que como tú dices, por una atajada ellos acceden, ellos, este, inculpan al inocente y el verdadero culpable sigue libre. Exacto, eso. Se venden, venden su alma al diablo, sin importar las consecuencias, nomás, este, no les importa con que ellos tengan dinero, ya, todo está bien. Sí, claro, ¿no? Aquí el dinero es el que manda, desafortunadamente, ¿no? Por ahí, bueno, recuerdo que veía una imagen de la justicia, ¿no? Donde está ciega y donde está equilibrada, y pues también por ahí alguien comentaba de esa imagen ya no sirve. Finalmente, tu balance está mal, ¿no? La justicia se inclina más hacia un lado que hacia el otro, y digo, desgraciadamente, pues así es en nuestro México, ¿no? La justicia en estos momentos, pues sirve más al que más dinero tiene, ¿no? Que al propio ciudadano, que no debía ser así. Realmente la Constitución está hecha para que se defienda al ciudadano, y pues, bueno, la justicia sea imparcial. Pero desgraciadamente, y vuelvo a repetir, desafortunadamente, aquí en nuestro México eso no existe y es una tristeza. Y bueno, este, pues, no sé qué opinen sobre todo esto, ¿no? Y pues, bueno, ¿qué les parece si saludamos al chat? Bueno, aquí está nuestra querida amiga que siempre está acompañando, Lenka, Checolex. Hola, muy buenas noches. Un gusto tenerlos por acá. Y pues, bueno, este, es un gran placer acá, Ángel Negro, un placer saludarte. Y bueno, Karen, no sé si quieres seguir saludando al chat. Ok, bueno, Monena, ya adelante. Sí, también está aquí Juan, Jigoro, este, ¿quién más? ¿Quién más? Este, Segolal García, buenas noches, gracias por acompañarnos. A ver, déjenme ver quién más. Perónimos también. Muchas gracias por estar aquí. Y pues, creo que son todos y pues también saludamos a quien no entra al chat. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Sí, claro, también por acá estuvo Gonsanto, también por acá nuestro querido amigo y compañero. Y pues, bueno, digo, aquí nos está acompañando. Un gusto tenerlos por acá y pues, digo, gracias por acompañarnos, ¿no? Digo, es nuestro primer programa. Disculpen las fallas, pero pues poco a poco iremos. Y bueno, vamos a un corte y continuamos con esta interesante historia.